Al final hubiera sido mejor de hoy que estábamos secos, o sea, estábamos vacíos, o sea, hoy que estamos llenos ya después de almuerzo comerla. Pero yo siento que está mejor. Lo que pasa es que fíjense que vaya, por ejemplo, quizás el almuerzo hubiera sido más que no había comido nada. Sí, por eso. La desventaja a la hora del almuerzo era que no se iba a almorzar. La desventaja es que ya se comió, entonces uno se va a hacer. Pero ya tenemos algo en el estómago. Ahorita la desventaja es que vos no te vas a caer en lo puro solo. Ah, exacto. Entonces ahorita ya te va a caer porque voy a comer algo. A la mañana no me va a echarme como a veces. A ver, es una tripa por ahí, va a estar bien pesado en el estómago. Pero si lo hubiéramos comido, ¿y se va a participar? Sí, no. Quédate. Bien, no, ahí se, no. Es que no creo que aguante. De verdad es que a Jerecito no le hemos dado unos dulcitos a que ahí va. ¿Va a traerlo? ¿Va a traerlo? Ahí está en el ropero. Por poco me matan una vez allá en la casa con eso dulce. Pero en la casa aquí no. Aquí no creo, Jerecito. Aquí va a haber primer auxilio. Dije que el volado es de primer auxilio. No, pero ahora con el picante no, muchachos. La silvia es muy picante. No, por poquito, aquí te vas a morir. No, esos no son picantes. ¿Son los picantes o los que saben feo? No, yo creo que son picantes. ¿Son picantes eso, Paguete? No, pues otro día, muchachos. Dejálo para un en vivo, Vene. Ya me empezó el bigote a sudar solo. Hay que tenerle lástima. Esperamos que esto, para un en vivo, ajá. Pero lo voy porque nosotros ya pasamos por ahí. Yo siento que es tan mejor el picante que el de la pata chuca. Ay, sí, es que ese de donde no lo masticabas los sabores. Se salía el zumo. Sí, está por la nariz. Ay, no, eso es horrible. Yo me comí uno que sabía pescado podrido con no sé qué cosa. A calcetín. No sé qué cosa. De todos los sabores trabón. A las dos, a las dos, a las dos. Entonces no tenemos. No, de los dos. Vaya. Para la cara con la lluvia. Ah, sí, 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 sí. Aquí somos de las mismas, digo usted. Son de qué. Son de los dulces bien ricos. Ah, son bien buenos. No tienen ninguna cosa. No se ha venido la pata chuca. Nunca ha comido. Se ha comido la pata chuca. Se ha venido pata chuca, pero... Sí, sí. Sí. Sí, ya no era baruchá. Vaya Miguelita, acaba de participar en la baruchá. Hasta se preparó. Sí, yo ha comido el papillito. Sí, yo también. Sí, ya no se va a ganar bien. Es un pasito, no te llame que el día no... El Dorito, más tarde va a estar... Uuuuh... Su Miguelita. Este Gerson sí se lo acaba con el papi. Con el amio. Ajá. Gerson, viene cada vez que salimos y usted no anda. ¿Cómo se lo acaba? ¿Qué puede ser? Un vasito de agua ese don Miguel Me da a hueler, yo no quiero hueler ¿A quién le damos? ¡Lor! ¡Lor! Unos tres a uno, así remueve Uno nomás porque lo prueben Y nosotros lo vamos a probar, pues no es que... No, Don Miguel No, ya pasó Ya pasó ese trauma, no lo huelas No quiere A ver, ¿cuál es? Ahí hubiera visto a Miki en los dibujos Ajá, le hubiera preguntado a Rayanin porque en inglés no creo que pueda Oye, me quieren intoxicada No, no, no pasa nada A ver, ¿cuál de todos o no? ¿Está bueno? ¿De qué? El silencio No, quizás no era... No se siente Quizás ya están vencidos, mi querida No, es que está rico ¿Qué sabor sientes, más o menos? Es una buena Toma la picante El celeste no les de, Miguel Ese es El celeste no... Toma el chistepe Pero ese Ah, pues no son hediondos, Miguel Todavía es que no, mira Es que los de patachuca, nada más abren la boca o se los meten... Mira, tres más calcetines de los míos Y los vamos a revalcar, ahí No, lo que quieren Oh, los zapatos de Miki ¿Todo tragaste? Sí Oh, este es los zapatos de Miki Sí, aquí tengo otro ¿No es ese? Yo todo me lo fumé ya No, a Miki ya se vencieron ¿Qué rico está este? ¿Qué rico está este? Ah, no Toma abrijo A traer uno de los otros vendían aquellos ¿De los otros? Sí, los ordenes de los otros A traerle uno de los narejaditos y de los verdes Estos están dulcitos A ver, sabor a chicle tiene Vaya, Miguel ¿Por qué ya se vencieron, dijera Gerson? Sí, Miki Sí, Miki Esto es todo Lo para probar y no le va a servir No, papá, ya se vencieron No, papá Ya se vencieron No, papá Como no, la chocolate llega Ajá Pero que estás cociando Wendy, ¿de los verdes y de los anaranjados? Ah... Hay un anaranjado El rojo El rojo El café con leche El chiva Este De este De este Y de este Y del verde Este es puro café con leche Sí No, no ¡Fracasaste! Ajá, fracasó Vamos a ver si pasan este Fracasan el intento Porque estaban buenos esos ya que Puro café con leche Es el último que me dicen Debo que... Dicen 5 por la casa Esos son diferentes Esos son de otros Son de los mismos Pero son diferentes Sabores Dele 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 lo verde Dele Dele De un color cada uno Este es como que fuera picante Ah No puedo Pero vos te tienes que meter una primero O no los dos juntos No, hombre, dele los dos, hombre No, hombre, dele los dos No, hombre, dele los dos No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, no No es el extremo No el extremo Asi fuerte Fuerte Hasta aquí Ahorita dicen ellas accitan locos Si aquí en cámara si se ven parecidas a ustedes dos la Cindy usted con ella no Wendy, Wendy va que se parecen la Cindy con ella llegó la gemela de la Cindy ajá porque son de Guatemala casi gemelas porque casi la misma edad tenemos mira aquí como se ven se parecen la ECA con la teca si se parecen sudando está ahí que no pica la niña Carmen no hombre no está así extremamente picante no pero si pica si si pica si no come chile si te niña Carmen no quiere usted el dulcito no quiere el dulcito no pica son de camote son de camote vaya si son de camote porque no come ya le va a mentir a miña Carmen si ya me lo comí yo no creo yo quiero no se los coman a usted no es eso no es eso no es eso yo para los picantes no sirvo yo para los picantes no sirvo no creo que nos lo traemos nosotros y no se los voy a traer a este hombre no 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 pero me vas a dejar a mi casa dos de esos danos eso es lo que sí vaya a hacer son naves no es que no va a hacer es que así es si es que dos y no los dos me comen yo de un solo ajá va pues mando un balón ajá ya no ya y y todos gritamos Isa Isa no 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 eso eso y yo me comí el otro no pero no tanto